Hola a todas y a todos, en especial a los equipos pedagógicos de educación parvularia, a quienes el día de hoy las y los invitamos a ser parte del programa de indagación para primeras edades PIPE, del proyecto Explora Región Metropolitana Norte, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, liderado por la Universidad de Chile y ejecutado por el ACDIS. PIPE es una iniciativa de enseñanza de las ciencias y tecnología dirigido a los niveles medios heterogéneos y de transición de educación parvularia, que busca desarrollar competencias científicas en niñas y niños que les permitirá conocer y comprender el mundo que los rodea a través del desarrollo de experiencias de aprendizaje indagatorias que aprovechan la curiosidad propia de la edad. ¿Cómo trabajaremos la iniciativa? Para lograr desarrollar competencias en los párvulos, PIPE inicialmente buscará fortalecer a través de una serie de capacitaciones sincrónicas y asincrónicas las competencias científicas en los equipos de educación parvularia. Posterior a este periodo, dichos equipos podrán implementar las experiencias codiseñadas y contextualizadas a su realidad con niñas y niños tanto en modalidad virtual, mixta o presencial. Este año nuestro proyecto implementará módulos de ciencias sociales de PIPE, que para niveles medios es denominado Seguro Cresco y para niveles de transición Una ciudad en mi jardín. El principal propósito que persiguen ambos módulos es que párvulos puedan participar de forma segura en su medio sociocultural, conociendo y reconociendo su entorno, los principales servicios y señaléticas que el ser humano ha creado para vivir en sociedad. Cabe destacar que todas las experiencias científicas de PIPE se encuentran alineadas al currículum de educación parvularia y consideran promover la inclusión, interculturalidad, equidad de género y respetar ante todo los derechos de niñas y niños. Si están interesadas o interesados en ser parte de PIPE, módulos ciencias sociales y perteneces a equipos de educación parvularia que trabajen en establecimientos educacionales de la zona norte de la región metropolitana, visite nuestro sitio web www.explora.cl.rmnorte para revisar la convocatoria y postular. ¡Las y los esperamos!